del 4 al 6 de agosto de 2023 se realizará en las instalaciones del colegio gabriela mistral de popayán el primer campamento de voleibol orientado por el profesor diego herrera técnico y evaluador de rendimiento en voleibol la inscripción incluye camiseta del evento certificado y memorias continuamos en la vía noticias un noticiero regional que siempre está con la comunidad se va a realizar en la ciudad de popayán el primer campamento taller en voleibol va a ser muy novedoso y sobre todo los instructores que se va a que van a estar y en el lugar donde se va a realizar nos acompaña julian andrés alzate valencia que es uno de los entrenadores instructor de voleibol bienvenido alzate a la vía noticias y hablemos de este campamento de voleibol muchas gracias por la invitación si queremos realizar el primer campamento taller en voleibol se va a desarrollar de 4 5 y 6 de agosto en la institución educativa gabriela mistral y va dirigido a todos los entrenadores de esta bella disciplina de la ciudad de popayán del departamento del cauca y departamentos aledaños nos va a acompañar el profesor diego herrera el profesor diego herrera es licenciado en educación física especialista en entrenamiento deportivo y ha sido entrenador y asistente técnico de las selecciones colombia sub 15 y sub 19 donde participó en torneos suramericanos en la rama masculino y femenino en este momento está de asistente técnico de un equipo profesional en en cubay donde ocuparon el segundo lugar en la liga profesional que se desarrolla en este país que temas vamos a tratar en este campamento vamos a tratar temas técnicos temas tácticos donde los profesores podrán hacer la práctica y podrán aclarar todas sus inquietudes y resolver dudas también va dirigido también va dirigido a los deportistas en la categoría infantil en la categoría menores y en la categoría juvenil queremos hacerle la invitación a todos ellos a que se inscriban por medio de redes sociales está divulgando el link la información y también los valores este campamento se desarrolla gracias al apoyo incondicional de la doctora argenis gómez nos ha dado la confianza total a su equipo de trabajo a todo este equipo y a ella que incondicionalmente nos apoya cordial la invitación a todos los entrenadores de voleibol de la ciudad de popayán del departamento a los deportistas que vengan a compartir con el profe diego herrera que vengan a experimentar todas estas todas estas nuevas tendencias en el voleibol y esto nos va a ayudar a subir al nivel técnico del voleibol en nuestra ciudad de popayán este es un deporte muy bonito muy práctico y de mucha competencia también y buen nivel recordemos profesor alzate nuevamente la fecha y los horarios y lugar bueno los precios primero hablamos de los precios los precios son muy económicos si el precio va si el club de popayán o el departamento va a participar en el torneo super campeones si tiene un precio muy económico el profesor cancelará 60 mil pesos y el deportista 20 mil si no va a participar en el torneo super campeones que la idea es que si es un torneo muy importante se le aumentará 10 mil pesos no más mire que es muy económico para lo que vamos a trabajar las fechas 4 5 y 6 de agosto es por horario los entrenos según la cantidad que se inscriban en las categorías daremos a conocer los horarios para que ellos hagan sus prácticas y se va a desarrollar en el colegio gabriela mistral el viernes teoría para los profesores sábado y domingo la práctica para los deportistas para los voleibolistas y para los profesores va a ser certificado y a los profesores aparte del certificado se le va a dar las memorias